¿Qué tal a todos? Soy Caz y el día de hoy tenemos una nueva reacción a su sección favorita Entrenamientos raros, entrenamientos que no deberían ser ejercicios inútiles y demás Pero antes quería comentarles algo que muchos me están diciendo Caz, no me están llegando las notificaciones, ¿qué está sucediendo? Y es que amigos, muchos de ustedes no están suscritos al canal Así que les recomiendo que presionen suscribirse, activen la campanita Y ya que están por ahí, presionen el botón de me gusta porque me ayudaría muchísimo Pero bueno, este video no lo he hecho para que ustedes se suscriban Sino para que se rían un rato junto conmigo Así que si les interesa, empecemos A ver cracks, vamos a comenzar este video pues Dice, ¿qué no te pasa entrenando en casa? Pues veamos qué es lo que puede suceder entrenando en casa Vemos a este señor, que está musculoso, ¿no? Con bandas elásticas, muy tranquilo ¡Uuuuh! ¡Au! Eso sí, sí le dio a doler un buen latigazo en las nachas ¡Au! Son cosas que suelen suceder cuando entrenan con ligas, ¿no? Ya les dije, las puertas y muchas cosas no están diseñadas para esto Pero bueno, ahí a ustedes, cada quien es libre de darse un buen golpe Y aquí tenemos el entrenamiento de esta señorita Pues... Haciendo remos en una mesa muy estable Aquí sí pueden hacerlo, miren, la mesa tiene un anclaje al suelo Y pues tiene suficiente rango como para jalar, ¿no? Bastante bien Para quienes quieren entrenar espalda en casa Sirve muchísimo Aquí lo vemos haciendo un poco de estiramiento En... Dince de ángeles de nieve, ¿no? Para movilidad, para retroceder las escápulas sirve muy bien Para ganar masa muscular, ¿no? Pero sirve, es un buen entrenamiento Si es que lo hacen así Como pueden ver, no es necesario que usen una toalla Eh... Pueden evitarse muchas, muchas cosas raras, ¿no? Perfecto Vuelvo a repetir, las chicas Aquí tenemos el Superman Que es para la parte lumbar Nos deja la rutina incluso Pues aquí la vemos ¡Oh, no! ¡No, amiga! Tú no, ¿por qué? Ibas tan bien con la toalla Pero bueno Tres versus un ejercicio innecesario Yo lo doy mi visto bueno, ¿eh? A ver aquí Y aquí está haciendo remos Esto viene bastante bien Por ejemplo, para las chicas que quieren más tonificar Y no quieren tanto volumen muscular Está jalando ahí con... Con una pequeña pesa Puede ser con arena De hecho, yo tengo una de cinco galones Y con arena, pues, pesa como 30 kilos Y sirve muchísimo para lo que yo estoy buscando Así que... Bastante bien Ok, y aquí vamos con otra señorita Que esperemos no nos decepcione Dice... Entrando en casa Pues... Vamos a ver Porque he leído algo que... Que parece que esto va a terminar en fail Y la música de los africanos No la puedo poner completa Porque bueno, ya saben YouTube y copyright Y músicas Y aquí viene... Pero no le cayó la cara No le cayó la cara Todo bien, todo bien Y aquí... Uf No, no, no Esta silla no va a aguantar Porque... No, no... Oh, se partió Pero no... No se partió... Se partió por la mala distribución La silla de por sí está inclinada Incluso si una persona gorda se sentase Podría romperla O sea, fue... Incluso ya está declinado el banco Y ponerte peso adicional ahí Es una muy mala idea Si lo hubiese hecho en una silla normal Digamos que esté vertical No con un respaldador vertical Pues no hubiese sucedido esto Así que... Bueno, error de nuestro amigo, ¿no? Y en este caso tenemos a... Pues este joven Que parece que está entrando... Oh... Me dio un golpe que se ha dado, eh Au... Estas barras son un poquito lañosas Eso... Uff, se salió el marco, miren Miren la fuerza que se requiere Y creen que la puerta no se va a caer Mmm... Pues bueno Ahí los... Los incrédulos que quieren hacer Dominadas en la puerta, ¿no? Ok, aquí pues vamos a ver Este hombre que está con dos varafones de agua Está haciendo... Pues press banca Con dos manguernos No, está bastante bien, eh Me gusta la idea Están sujetadas ahí Yo creo que está bastante bien Incluso sirve muchísimo Para hacer otras cosas Ok, aquí vemos a esta chica haciendo ejercicios con la silla Sí Bastante bien flexiones Para los que sea complicado hacer flexiones normales Pues ese tipo de flexiones viene bastante bien Aquí un poco de oblicuos Viene muy bien el trabajo, a decir, ¿verdad? Ajá Sentadía búlgara con patada, me parece Sí Aquí... Esta flexión le dicen flexión cobra, ¿no? Útil para pecho, hombros En general para todos los músculos de empuje Este es para el femoral Elevación de pelvis Pero con contracción ahí Para el abdomen Muy bueno, es muy bueno, muy bueno Bueno, y aquí vemos Bueno, y aquí vemos Circuito en parejas Reta a un amigo o amiga Veamos Uy, qué guapo A ver Ah, ok Creo que esto va para el cardio O... Ah, no, no Ok Va a ser algo de fondos aquí Ah, no Abdominales Como si fueran unas paralelas No digo Muy bueno No sirve como por trabajo La verdad es que este no es un entrenamiento como tal No es como lo que dije Es un poquito de moda Para llamar la atención en redes sociales Eh... Bueno, esto va a terminar Va a tener finales felices Parece Siento que en algún momento que pase este video va Va a parecer algo relacionado con el delicioso Y aquí el pre... No, tiene otro nombre Prensa para piernas Sí Eh... Pues bueno Este sería el de los más útiles ¿No? Como para pasar el rato Viene bastante bien Aquí vemos Con la novia Sí, bastante interesante ¿No? Qué buen estilo ¿Eh? Con las... Con las sandalias Nike Y las medias Puma Bastante estiloso el caballero Y... Ajá Y esto ya termino un poco más Parece que son unas posiciones ¿No? Pero bueno Bueno A ver esto Este es el clásico El... El... El press banca ¡Ja! Y terminó en fail Bueno y aquí vemos esta chica Con una... Una llanta Esas de tractor Miren haciendo flexiones Está muy fuerte Recordemos que no todos los ejercicios De este video son inútiles Estos ejercicios son muy muy útiles También recalcamos cosas buenas Eh... Pero sí Muy 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 interesantes Estamos viendo cosas más Más interesantes últimamente Bueno y otro que se unió a los ejercicios raros Es el buen Nordin Workout Eh... Pues nada El buen Nordin es calisténico Pero no sé qué ha pasado aquí Flexiones deslizándose Eh... Que hace una mega diferencia Este sí es muy bueno Le ha puesto Black Widow No lo había escuchado Se puede hacer el Reverse Plank También Pero bueno Mita a mitad Estuvo regularmente bien Ahora destacando lo de Nordin Pues ha subido muchos videos interesantes Sobre otras disciplinas deportivas Así que también lo recalco Por ejemplo Aquí subió un... Tutorial de... De cómo hacer el pino El handstand Eh... Pues está bastante bueno ¿No? Y aquí también para movilidad en casa ¿No? Que lo pueden ver Eh... Pues yo no voy a entrar aquí Porque si no me llevaría todo el video Dura 14 minutos Eh... Aquí tiene su foto con... Con Goku Con Goku en su casa Bastante bien ¿No? Y... Pero más parece Nappa En nuestro video de Nordin ¿No? Pero si Ha estado subiendo muy buen contenido Me gusta creo que A ver Que un poquito de... De moda no... No está tan mal Pero se pudo haber evitado Que es lo que yo creo ¿No? Pero todo está bien Nordin Un saludo para ti Si estás viendo este video Nordin ya sabía que Que lo íbamos a poner aquí Lo íbamos a echar Y aquí también Haciendo más el app en la puerta Dice Lo siento No he podido soportar la cuarentena Sin más el apps Pero bueno Puede pasar ¿No? Vería innecesario hacer esto La puerta no se ha caído Pero aquí por ejemplo No he puesto nada acá abajo Las guisarras pueden ceder Claro No a la primera Pero a ver Si se pone a hacerlo constantemente Que es lo que no está haciendo Eh... Pues si Habría un problema ¿No? Evitar amigos Evitar esto por favor Esto de las puertas Y aquí nos muestra por ejemplo Una rutina ¿No? Eh... Para entrenar en casa Bastante interesante Eh... Miren Ejercicios Nordinces calis técnico Entrenan casi siempre Y aunque no lo jueces Pues está subiendo Muy buenos ejercicios Creo que podrían hacerlo Sobre todo para quienes están iniciando Eh... Igual dije Que algunos ejercicios Están pues De más Pero hay que recalcar Que también tiene buenos ejercicios Así que Mitad y mitad Vamos a dejarlo ahí Ahora Este video que encontré En el canal de Pro Barras De nuestro amigo José Pues miren Nos pone ideas De que un suscriptor le mandó ¿No? De como hacer una cuerda Eh... Miren Por ejemplo La cuerda con PVC Con una soga normal Bastante sencillo de hacer ¿No? Miren Aquí le improvisa dos sillas Eh... Pues con soporte en las bases Como para que no No se vayan a golpear Ni nada Eh... Miren Las sillas soportan bastante bien Recuerden que a diferencia De una puerta En las sillas Aplicas presión Directamente Hacia abajo No solamente en diagonal Solamente Haces la presión Eh... Hacia abajo Porque el punto de apoyo Empuja Con A ver Lo que vendría a ser La... La fuerza de gravedad Normal ¿No? Y aquí Además que las sillas Están pues A ver Están diseñadas Para soportar pesos Personas de 100 kilos 120 kilos Y por lado Divides el peso ¿Qué pesará este señor? 70 kilogramos O sea No hay gente muy pesada ¿No? No hay problema Por ahí Y aquí nos diseña Una barra de dominadas Este tipo de cosas Si es un ingenio No estar haciendo tonterías Con las nivas Ni nada Esto es ingenio Miren Dos maderas Se dan Un anclaje Y se pone a hacer dominadas Sin ningún riesgo Se pone a hacer anillas O sea Son el tipo de cosas Que la gente necesita ¿No? A ver amigos Ustedes me están enviando Sus fails Este se lo pedía A un amigo mío Que es Jorge Ducati Y pues es calisténico ¿No? Están teniendo en casa Y lo que sucede aquí Es algo que A todos les pueden ¡Oh! Ese golpe en la barra Hay que repetirlo Toda caída es bienvenida Pues siempre hay que reírse ¿No? De nuestros fallos Él lo publicó Y se rió muchísimo de esto Pues yo veo Algo positivo en eso ¿No? A ver Este atleta Me mandó su video Pues este seguidor De Instagram Miren Usados Correas Este Hay cosas que yo promuevo mucho Y es el ingenio Pero voy en ingenio No hacer tendrías Y no hacer cosas útiles No necesariamente calistenia No se confundan Como dije Yo no soy solamente Practicante calistenia Ya yo Otras disciplinas deportivas Y si no me creen Pueden posarse en mi Instagram Y hay una historia destacada Que se llama Workouts Pásense por ahí si quieren Pues nada Miren Pone dos Pone dos sillas Y dos bancos ¿No? Pues obviamente Parece que va a ser fondos Un bidón de agua De 20 litros O sea El agua pesa Por litro Casi un kilogramo Así que está bastante bien Miren Hace fondos Esos bancos resisten Porque están diseñados Para soportar mayor peso Y está distribuido Miren Tranquilamente Ponen las dos sillas ahí Y aquí Y termina sus tres repeticiones Parecería que se le va Pero no va a pasar nada Porque al final La otra silla Va a resistir El banco verde ¿No? Te recomiendo Jaime Que pongas una superficie Antideslizante ahí Para que los bancos No se vayan Y puedan resistir ¿No? Pero Excelente idea Va bastante bien No es un ejercicio tonto Repito Muy bueno A ver Y ahora vamos a ver Este video ¿No? Miren aquí Este señor Está siendo dominada Se ha puesto una barra de metal Una barra de Fierro ¿No? Fierro sólido Pero Todo bien Pero como que Da algunos cuadra aquí ¿No? No sé Siento que Miren Pero no sube por completo Ah ok Está haciendo la trampita ahí ¿No? De que hace la dominada Pero ni así Sube completo Bueno y ahora vamos a ver Este video Que la verdad Es que estoy preocupado No sé si entro A una página deportiva O otro tipo de páginas Pero bueno Vamos a ver Vemos dos guapas señoritas Haciendo un split Pues bueno No sé de qué país sean Pero si alguien sabe Por favor dígamelo Para irme a vivir allá Y este jovenzuelo A ver y saluda Y va a hacer Perfecciones Parece ¿No? No Plancha con dos dedos Sobre esta señorita Sobre los glúteos Así que Bastante interesante ¿No? Miren Ahí la posición Pues Una estaba con cara De que no me importa La otra también No sé si sean sus hermanas O sus amigas Pero quienes sean Por favor presentamelo Porque Yo también Quiero entrar con ellas A ver a ver No me malinterpreten Me refiero a que quiero Entrenar flexibilidad Y un poco de calistenia Para alcanzar un nivel Increíble como el de ellos tres ¿No? A eso me refiero Bueno y dentro de todo esto Encontré algunos de mis videos viejos Entrando aquí en casa En el que estoy entrenando Y tengo algunos fails Así que bueno Aquí se me fue Me quiero haciendo un poquito de plancha No tengo muchas caídas Pero bueno Está así Ahí temblando Y pa Al suelo Pues Cosas que suelen suceder Y bien hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado He tenido que hacerlo más corto Porque si no Pues este video sería interminable Me han mandado muchísimos videos Así que síganlo haciendo Por Instagram Ya saben que me pueden seguir enviando videos Random Sobre entrenamiento Sus propios videos Si tienen fails O si ven alguna cosa extraña en internet Me la pueden enviar Y saben que yo seguiré Reaccionando Y subiéndolo Ya saben que pueden apoyar muchísimo este canal Simplemente dando me gusta Y suscribiéndose Activando la campanita También si quieren recibir una notificación Y sin nada más que decir Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chao